Sí, no digo, antes de despedirlo a Mati, tenemos unas perlitas lindas que dejó el partido. Sofí. Sí, además de las perlitas, una demostración de amor, diría yo, de uno de los jugadores de la selección. La verdad es que ha llamado la atención los botines de Depol. ¿Por qué? ¿Qué tienen? Sí, porque tiene una marca especial. A ver, lo vamos a mostrar en las imágenes. ¿Qué les dice la Triple T? Ah, bueno, ahí lo veíamos. Tini. Tini, Tini, Tini. ¿Dónde está la Triple T? Qué romántico, ¿eh? Ahí, ahí se ve. Y arriba está el círculo. Ah, ahí. La verdad es que llamó la atención con todo. ¿Qué pasa, Gisela? ¿No lo encuentro? Sí, para Gisela es un puente. ¿Qué? Sí, para Gisela es un puente de catar. Ah, porque está arriba el circulito, no lo había visto. Estaba viendo el botín, me había concentrado. No, no, pero está bien, son lo que tú estabas viendo. Los colores vibrantes también. A ver, son los analistas de estos temas. Son, es la Triple T. Bueno, todo indica que sí, Gisela. Los grandes especialistas de la moda, inclusive, han hecho referencia a los colores de los botines. Porque es tan llamativo, que son los colores que usa a veces Tini, ¿no? Que usa muchos de estos colores llamativos. Me encantaron, igual los botines están buenísimos. Es un doble mensaje para despejar dudas acerca de su relación. Bueno, acá de Paul hizo referencia a su amor por la cantante argentina de esta manera. De por qué se concentra en la cancha, ¿no? No, le jugó bien, ¿no? Sí, jugó bien. Sí, sí, sí. Ponga esos botines. Ponga esos botines. Acá al final con esos botines. Si estuvieras en una cita mundialista, ¿sí vos te pones el nombre de una pareja en tus botines, Matías? Sí, sí, lo siento, sí, muy bien. Bueno, fue una forma de responder. Usted es medio frío. No, no me gustó, qué sé yo. Algo ahí no me gustó. No puedo identificar qué es. Para mí es parte del show también. Es parte del show de todo lo que genera la relación entre ellos. Pero por eso digo que se concentre en el mundial. Claro, por eso te digo. No esté pensando para la tribuna, el tema de su relación contigo. Si puedes decir Messi con Antonella y vos ves que es algo consolidado, es una familia. No, pero ¿quiénes somos para jugar? ¿Quiénes somos para jugar? Nadie, nadie. Tiene razón. Para mí todos somos. ¿Entonces cuál es la aplicación? ¿Qué? Entonces, ¿cuál es lo que te hace dudar? Por eso te digo, no sé qué, pero hay algo que no me molesta. Pero no quieres juzgar. Todavía no lo tengo identificado. O voy a ver con esos botines. Bueno, a mí me pareció romántico. Hablando de lindos gestos, hubo uno para con Rodrigo de Paul. No, con los chesos. Con los chesos, sí. Exactamente. La selección hizo un gesto de, diríamos, de solidaridad, por decirlo de alguna manera. Me imagino. Miren, ahí está. Ay, no, no, no. La verdad es que estas cosas, ¿viste? Pobre tío, ¿no? Dicen mucho también del grupo, ¿eh? Es que aparte el chico con San Paolo en Rusia no jugó un minuto. No. De hoy no jugó un minuto. Y ahora que era su mundial, porque venía jugando muy bien, esta lección totalmente desafortunada. Esas cosas de la vida, ¿no? Que a veces nos cuesta entender por qué o para qué. Sí, pero acá mucho ha tenido que ver el calendario, ¿no? Los han hecho jugar hasta el último momento. Todos apretados fecha tras fecha, se lesiona tirando un taco. Tiene una explicación que se haya hecho tan distinto el calendario, porque todo es distinto. Con Gisela decíamos, ¿cómo puede cambiar la lista un día antes? Eso no era así, los amistosos no eran seis días antes y la lista no estaba siete días antes, estaba más de un mes. Sí, porque antes tenías vos las ligas que terminaban y quedaban un par de equipos en competencia nada más de copa o de alguna definición. Pero cuando es en junio, la mayoría de las ligas terminaban mucho antes, entonces vos disponías de los jugadores. ¿No se podía terminar antes el calendario? ¿No se podía cortar? No, no, porque con el mundial de noviembre era imposible. Y aparte, acordate que venimos de la pandemia. Sí, pero podrías cortar las ligas en octubre, por ejemplo. ¿Por qué no se hizo? Eso es lo que no entiendo. Sí, el calendario viene recontrajustado ya por el tema de la pandemia. Que estuvo mucho tiempo sin jugar, se tuvo que ajustar, meter las copas internacionales, las copas de naciones, de cada continente, los Juegos Olímpicos, un montón de cosas y el mundial se ha llegado totalmente extenuado. Pero sí se podría haber acortado, pero bueno, hay un negocio. Hay otros intereses, eso, hay negocios de por medio, ¿no? Y grandes negocios. Bueno, pero esa es la última lesión. No, 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 no.